Para mí antes que, más que mencionarlo, más que decirlo, para mí es más importante que ustedes ya al día de hoy vean los beneficios. Eso para mí es lo más importante, precisamente por eso quise estar aquí con ustedes, dar las gracias por la confianza. Hace tres años estuve aquí siendo precandidato a la alcaldía de Úrsulo Galván y expresé unas palabras en el hecho de decir que esta era una obra que había estado olvidada durante mucho tiempo y que lejos de estar parada, o como la ven ustedes en este momento, no estaba funcionando como se debía. Y bueno, el día de hoy, en ese mismo momento, hace tres años, precisamente en el mes de abril, 25 de abril, lo recuerdo. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Duro, duro! ¡Dos! 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 ¡Dos Gracias por ver el video. 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 Gracias.